Música ¿Vale? Después del mambo. Yo no loco loco. Yo voy a hacer algo como el maestro aquí. Tú no sabías por qué voy a hacer. No, yo no sabía. Yo te voy a presentar como Jackie. Yo te iba a sorprender. Pues eres tú que me vas a sorprender a mí. Como tiene que ser. Si andas por ahí buscando. Lo que no has perdido. Lo que nunca fue. Ni es parate de ti. Si andas queriendo encontrarte con lo que enterraste. Sabiendo que muerto lo dejaste ahí. Si vienes buscando respuestas. Un mundo de preguntas se te viene atrás. Si buscas lo que no entregabas. Es que estás consciente de tu soledad. Y hoy. Que nadie te espera. Y hoy. Que nadie te espera. Y hoy. no te espera. No te espera. No te espera. No te espera. Perdida. No te espero. Nada te espero porque no el сможiste me premièremente. Señores, lo que pasó aquí fue lo que pasó.